Lo que quieres danzar Raga que jambús trañego Madre y cese que tú quieres más No te voy a soltar pegado Me voy a quedar Lo que quieres danzar Raga que jambús trañego Madre y cese que tú quieres más No te voy a soltar pegado Me voy a quedar This is the dance party Mueve to party mami Ya tan ready to money Vamos to everybody This is the dance party Mueve to party mami Ya tan ready to money Vamos to everybody Listen listen daddy Ya no escuchamos daddy Este es el estilo que viene siempre everybody Eso es lo que tenemos con el show La conexión Es el estilo básico que de la base salió Somos los raza-ganza que fumamos como raza Y hasta tenemos lírica que no anda en subasta Que tú quieres como yo Eso no puede hacerlo Porque tenemos el control La base record you know This is the dance party Mueve to party mami Ya tan ready to money Vamos to everybody This is the dance party Mueve to party mami Ya tan ready to money Vamos to everybody Bye bye Suena el de son Cada disco está bien cool Suena el buen drum Hasta que salga el sol So be you know Era va a ser record Hey you know A na 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 Yeah Díselo ya Díselo ya Y se gasta party Todo el mundo mami Así que vente jami Que estamos en styling Saben que conmigo comienza el zap party En busca de esa gela que le gusta el party Estamos en el club you know A vos natural que el party encendió Estamos en el club you know Punta A vos natural que el party encendió Lo que quieres danzar Raga que pa putra niego Mándese que tú quieres más No te voy a soltar pegado Me voy a quedar Lo que quieres danzar Raga que pa putra niego Mándese que tú quieres más No te voy a soltar pegado Me voy a quedar This is the dance party Mueve to party mami Datan red y lo mone Vamos con rué pri pari This is the dance party Mueve to party mami Datan red y lo mone Vamos con rué pri pari Yo, this is the real dance The shit party nigga Yo, Jinssen studio Afal natural San Clemente Desde la base record Bikan Música 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 Gracias.